Si queremos un sistema abierto, yo siempre fui admirador de la democracia americana, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una parte importante de la política que son políticos de carrera. Pero hay otra parte de gente que entra y sale. Y va a la universidad, después va a la política, después va a la empresa, o va a la empresa, después a la universidad, después a la política, después vuelve a la política. Entonces eso le da al sistema una transparencia. No es como un club separado, ¿no? Donde nadie que está en la política va al otro lado y viceversa. Y eso es lo que permitió que la política se haya transformado en una especie de club donde vos entrabas seco y te ibas rico. Entonces, para transformar eso, necesitas que la gente de la sociedad, a la cual le ha ido bien en la universidad o le ha ido bien en la empresa, quiera participar y esté dispuesta a entrar. Ahora, si al que entra tiene que andar explicando toda su radiografía de vida, qué es lo que hizo antes y con quién se asoció y con quién no se asoció, los tipos enloquecen, claro, porque hay instrumentos del mundo de los negocios que los usan todos y que es mentira como quiere instalar kirchnerismo que son ilegales. Un offshore no es ilegal. Es ilegal si no la declaraste y no pagaste impuestos, pero es un instrumento jurídico que se utiliza para organizar inversiones y empresas. Bueno, pero Presidente, justamente con lo de Caputo lo que pasa es eso. Lo que se está investigando es por qué no la declaró, por qué en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción no declaró eso offshore. Y bueno, ahora la AFIP quiere ver si la declaró ante la AFIP. Y en ese caso también es complicado, porque si no la declaró ante la AFIP, puede haber un delito de evasión. Y si la declaró ante la AFIP, es más inexplicable por qué no la declaró ante la Oficina Anticorrupción. Él va la semana, se lo pospusieron porque no estaban listos en el Congreso, él va la semana que viene a explicar y él va a explicar todo lo que tenga que explicar. Yo le explicó por escrito, lo va a volver a explicar. Y yo estoy tranquilo. Pero qué avance, ¿no? Que en vez de hablar qué hacen funcionarios con la plata de los argentinos, estamos discutiendo qué hicieron funcionarios con su plata antes de haber entrado a la política. Esto, entendemos la diferencia de nivel, ¿no? Si no pago impuestos, ¿puede ser ministro? Yo tuve que contestar, Diego, por una sociedad que había existido hace 30 años. Tuvimos que ir a buscar a un sarcófago, ¿viste? A ver si alguien sabía dónde estaban los papeles de esa sociedad. Una cosa, pero yo dije, pero yo tengo que dar el ejemplo, ¿qué voy a hacer? Me toca a mí ir a contestar algo que sonaba absurdo, se llamaba casemulla o algo por el estilo. Entonces digo, estamos frente a gente que tiene una vida anterior, que todo lo que tienen lo han hecho sin nunca haber tenido relación con la política, y que se van a ir de la política con lo mismo que entraron a la política. Ahora, Presidente, volviendo al caso de Caputo. ¿Por qué quizás hubo un respaldo mayor hacia Caputo y no tanto hacia Díaz Gilligan, siendo que los dos en Comodoro Pi están siendo a priori investigados por delitos muy similares como omisión maliciosa en la declaración jurada? No es que fueron menos apoyados. Díaz Gilligan, él decidió que no quería, desde el punto de vista familiar, seguir expuesto de esta manera, por algo que era de su vida privada. Y él decidió irse. Son actitudes distintas. Toto siente que él no ha hecho nada incorrecto y que está haciendo una tarea que, dicho sea de paso, para la Argentina es muy valiosa, ¿no? Porque no es el único, pero es uno de los pocos que conoce muy bien lo que es Wall Street, lo que es el mundo de las finanzas, y que nos defiende bien. Porque si vos pones a alguien no preparado, te lo comen crudo.